¿Qué es la reforma que se propone? Todos queremos y debemos luchar contra los factureros, contra los que son delincuentes organizados emitiendo facturas para evadir al fisco. Eso lo queremos todos, pero en la reforma no solamente está eso, hay otras cosas que ya se han discutido aquí por las abogadas, por los especialistas, específicamente la intencionalidad de meter miedo. Pero miren diputados y diputadas, tenemos 37 millones de contribuyentes. Imagínense cuánto tiempo va a necesitar el mundo de los contribuyentes mexicanos para conocer este tipo de reformas tan complejas. Si aquí mismo no nos podemos poner de acuerdo bien. Y una de las cosas que debe tener el fisco para recaudar es darle facilidades al contribuyente para que pague, porque el pago de impuestos es un acto de buena fe. Es la contribución del ciudadano para los gastos públicos municipales y estatales y federales. Bueno, se pone, hoy se descubrió que el mundo de los factureros es el demonio fiscal, no se había descubierto antes, pero ya se descubrió que es el demonio fiscal. Y que atrapando a este demonio, el pueblo de México, los contribuyentes van a dejar de ser evasores. Si esa hipótesis es real, se han manejado cantidades millonarias, tan disímbolas, el dictamen dice que desde 1950 a la fecha se han evadido dos billones y medio. Bueno, dos billones y medio. Del 50 para acá, pues todo es relativo porque han sido variaciones en las monedas. Pero aquí se ha dicho también que en un año las factureras han hecho que tenga el fisco pérdidas de un billón y medio. Si estas medidas fiscales, esta, más la miscelánea, son eficaces, como se propone en teoría por el Ejecutivo, ¿por qué nomás aumentamos 100 mil pesos de los ingresos a la ley? No tendría lógica. Si verdaderamente este es el hoyo que le llama al diputado el hoyo por donde sale el huachicol fiscal, entonces, tapándolo, llegaríamos a los casi 7 billones de pesos de recaudación en el 2020. Y eso no es cierto, diputados ni diputados, eso es imposible. Y el propio secretario de Hacienda cuando vino aquí dijo, pues es un presupuesto inercialito, que vamos a seguir cobrando con cierta eficacia y vamos a tener problemas, y también vamos a tener problemas que vamos a llegar a más de los 500 millones de déficit. 500 mil millones de déficit. Si realmente el tema este fuera eficaz, el que se está proponiendo, más la miscelánea fiscal, evidentemente que los econometristas de la Secretaría de Hacienda, los especialistas en el SAT, de la fiscalización, debieron haber dicho, así como, oye, esta iniciativa le cuesta tanto al Estado, esta iniciativa fiscal recaudatoria, nos va a dar 500 mil millones. Pero no dicen cuánto se va a recaudar. Se dice cuánto se defrauda por los factureros y los defraudadores fiscales. Esas cifras las tenemos muy bien ubicadas, porque son los fantasmas que registramos en la historia como siempre. Pero decirle al pueblo de México, oigan, con esto vamos a salir adelante, pues ni con 100 mil millones vamos a salir. Y eso si el crecimiento no se va a la baja y entonces ni siquiera esos 100 mil millones. Y si no tenemos esos 100 mil millones, entonces vamos a tener que aumentar ya 600 mil millones de pesos el déficit fiscal. En términos prácticos, se está discutiendo que los defraudadores a través de las factureras están haciéndole un gran boquete fiscal al Estado mexicano. Estamos diciendo eso, de billones de pesos. Pero no estamos diciendo que estas medidas nos van a dar 500 mil millones o 600 mil. Y en la ley de ingresos, es una ley de una serie de catálogos de ingresos. Ingresa tanto de IVA, ingresa tanto de impuestos en la lenta. Nomás hay tres grandes ingresos en el Estado mexicano. Impuestos, o sea, todas las contribuciones, el petróleo, que estamos en gravísimos problemas, y la deuda. Y si los impuestos no suben como se cree y como propone esta medida, pues yo digo que debemos de corregir, compañeros. Si ese no es el problema, corrijamos, porque entonces si no, se nos va a bajar por el factor que a querer o no, comencé mi compañero Reginaldo, así con todo respeto, la gente se asusta. De hecho, es muy difícil hacer negocios en México porque la gente se asusta de las obligaciones fiscales. Y con esta sería más difícil. Pero yo mi pregunta es, a quien tenga los números, implementaba esta reforma, más la de la miscelánea fiscal. ¿Cuánto nos va a dar en el 2020 en dinero? La gente quiere saber eso. Porque no veo que ni una sola exposición de un solo compañero diputado, de un solo partido, ha dicho, no, pues sí, vamos a recoger. Ya le calculamos más o menos 300 mil pesillos sin reforma fiscal. En realidad yo estoy consciente que nos falta una gran reforma fiscal de fondo. Una gran reforma fiscal que el presidente, el presidente Obrador, ya había anunciado que a lo mejor lo hace en el tercer año. Y entonces ahí sí viene una prieta de tuercas, junto con la reforma de pensiones. Pero esta no va a recaudar. Va a ser antirrecaudatoria porque va a asustar la inversión. Ese es el problema. Entonces, los factureros, pues sí, malditos sean los factureros, ¿verdad? Todos aquí los condenamos. Pero la discusión se centra en eso y no hay otros factores importantísimos en la reforma que debemos centrar con calma, con calma, como dice mi compañero Leginaldo, sin alterarnos y decir, a ver, ¿realmente esto nos va a dar dinero? ¿En serio nos va a dar dinero? ¿Cuántos contribuyentes hay que obtienen más de 7 millones, 800 mil millones que sean potenciales defraudadores del fisco? ¿Cuántos? Y a los chiquitos, ¿cómo los vamos a tratar? Entonces, la discusión fiscal es una discusión siempre difícil y compleja. Pero yo digo que esta parte, que esta reforma, nos la debemos ser llevado por separado. Unas realmente en la Comisión de Justicia y otras en la Comisión de Hacienda y diciéndole al pueblo de México, señores, ahora sí, todos los factureros a la cárcel, oiga, ¿y eso me va a dar dinero a mí? ¿Mis bolsas? ¿Me va a bajar a hacer empresa? ¿Me va a bajar a tener trabajadores? Las bases fundamentales de la economía de los contribuyentes en el mundo son los trabajadores. Cualquier contribución de las economías de los países en el mundo se basa en lo que los trabajadores pagan más que lo que pagan los empresarios. ¿Por qué? Pues porque están contratados, les detienen el impuesto y las empresas lo enteran. Y entonces es un impuesto segurito. Y el otro, el consumo, como con la gasolina. Tú vas y pagas la gasolina y no preguntas cuánto es el impuesto. Tú llenas el tanque y ahí ya va el IVA cobrado y lo demás. Entonces esas son las tendencias en el mundo. Esta no es una tendencia en el mundo. Hablando en serio y se va al fondo, no es una tendencia y yo les puedo decir que no nos va a dar dinero desgraciadamente. A lo mejor va a meter injusta o justamente gente a la cárcel, ¿sí? Pero la gente ya no va a querer va a ser empresa porque da miedo. Yo quería decir eso, Presidenta, esa es una oposición y ojalá ya se aportear. Vamos, señor. Música Gracias por ver el video.